Rusia en estado puro, inmensa, diversa y desconocida. Ahora se nos presenta. En el norte se encuentra el Ártico, un lugar inhóspito que requiere unas habilidades de supervivencia muy desarrolladas. Donde la vida es escasa e intimidatoria. Aquí, la naturaleza se bate en duelo consigo misma, mientras la vida salvaje se enfrenta a los elementos. La vida no es fácil en el Ártico.